Esta propiedad que ven atrás mío, que en aquel momento era lo más lujoso que había aquí en este lugar, le pertenecía a Pablo Escobar. Y no es para menos, es que si ya este pueblito está lleno de colores, aquí está elevado a la 10, vean qué hermoso que está. Normalmente he probado la cerveza michelada, que es nada más con limón, pero me dijeron que esto lleva limón y mango. Es una perversión a la michelada, pero vamos a probarla. Es este piedrón que tenemos aquí atrás, 649 escalones completados y ustedes tienen que ver esta maravilla. Amigos, antes de arrancar, quiero enseñarles algo muy interesante que me encontré, camino hacia los lugares que vamos a ir a visitar hoy. Y es que aquí estamos en un pueblo que se llama el Nuevo Peñol. Y es tan importante el lugar que vamos a visitar, que es una piedra natural gigante de más de 220 metros de altura. Que en este pueblito tienen la iglesia en forma de piedra. Esto que ven aquí es como una réplica del Peñol, la piedra que vamos a ir a visitar. Entonces, vean qué increíble que está. Por dentro ahorita están celebrando una misa, entonces simplemente les voy a mostrar un poquito cómo se ve ahí por fuera. Porque también está muy interesante por dentro. El pueblo también tiene partes que son coloniales. Y este en el que estamos es el Nuevo Peñol. Ustedes se preguntarán dónde está el viejo. Bueno, ahorita lo vamos a ir a ver por encima, literalmente, y ya se van a dar cuenta por qué. Pero está muy bonito, de hecho, que aquí hay diferentes construcciones coloniales. Esto en Colombia se toma como un pueblito pequeño y sin embargo es gigante. O sea, a mí me dijeron, vamos a ir a un pueblito pequeño de Colombia. Yo me hacía la idea de que íbamos a visitar un pueblito como los de mi país. Que era literalmente un pueblito pequeño. Pero esto es más grande que una ciudad en mi país. Y además, gran parte de las casas y de las estructuras que hay por aquí son coloniales. Tienen techo de teja, son de colores, tienen el balconcito, flores. Entonces lo hace un pueblito muy agradable. Por ejemplo, vean qué hermosa que está esta plaza que está por aquí atrás. Y así hay diferentes lugares en este pueblo. Está bastante, bastante bonito. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Parceros, parceras. Amigos, el día de hoy seguimos recorriendo el hermoso país de Colombia. Y en este momento nos encontramos específicamente en un lugar del departamento de Antioquia. Ya salimos de la ciudad de Medellín. Estamos como a dos horas de allá aproximadamente en un pueblito que se llama Guatapé. Para llegar hasta aquí pasamos por unas zonas muchísimo más rurales. Porque hasta el momento prácticamente solo habíamos visto ciudad. Cuando nos alejamos un poquito fue para visitar el Salto del Tequendama. Que si no lo han visto por aquí se los voy a dejar porque está increíble ese lugar. Pero aquí en el departamento de Antioquia es la primera vez que salimos un poquito a explorar las zonas rurales. Que están igual, bastante grandes, bastantes como una ciudad. Pero aquí en Colombia se toman como un pueblito pequeño. Y estamos en el pueblito de Guatapé porque es probablemente el pueblo más colorido de Colombia. Todo lo que se ve por aquí son casitas, edificios coloniales, llenos de flores, llenos de colores. Y además tienen algo muy particular que es que tienen un zócalo con figuras. Ya les voy a explicar a detalle por qué es tan importante y tan interesante por aquí. Pero de entrada les puedo decir que está hermoso, demasiado instagrameable, demasiados colores, demasiada felicidad. Así que dicho esto vamos a arrancar con el video por el pueblito de Guatapé. Por supuesto aquí igual me anda acompañando el ministro de obras públicas y transportes, el licenciado Erick Acuña. Y nos estamos encontrando en el puro parque de Guatapé. Por primera vez en Colombia me estoy topando un tuk-tuk que aquí en Colombia se le llama Motochiva. Y me dijeron que nos pueden hacer un tour en Motochiva por lo principal de Guatapé. Entonces vamos a tomarlo a ver qué nos encontramos por aquí. Que por cierto algo muy curioso es que incluso hasta las Motochivas las decoran aquí en Guatapé. Vean que tienen de todos los colores y así son todas las que andan por aquí dando vueltas. Como les comenté al principio aquí en Guatapé los zócalos son algo vital, trascendental. Tanto así que hay un monumento a los zócaleros que son las personas que hacían y que hacen los zócalos de este lugar. Que ya casi los vamos a ir a ver. Aquí estamos llegando a una parte de Guatapé que es el pueblo donde viven los locales. Y es súper interesante porque absolutamente todas, todas las casas tienen zócalos. Y ahora sí les voy a explicar qué es y por qué lo hacen. El zócalo son estas figuras que son de cemento. Se hacen a mano, sin un molde. Tiene que ser un zócalero bien fino para que le quede así la figura bien perfecta como esta. Que es una figura de la piedra del peñol. Y estos zócalos frente a las casas, ¿qué representan? Representan algo que identifica a la familia o el trabajo que esa familia realiza. Entonces, por ejemplo, aquí el peñol puede ser que para esta familia es muy importante esta piedra. O de alguna manera dependen del turismo de ese lugar. O algo por ahí relacionado. Por ejemplo, este otro zócalo que me parece, corríjanme si estoy equivocado, me parece que es de flores. Puede ser que tienen alguna relación con las flores. Este es muy famoso por aquí porque se dice que esta perrita de vez en cuando se asoma por ahí. Y por eso está hecha la figura. Este zócalo es de un arriero. Entonces, por supuesto, en esta familia en algún momento hubo un arriero. Amigos, y esa es la situación con todo lo que vemos aquí. Con los barcos, con las ovejas. Cada símbolo que nos encontremos aquí en una construcción de Guatapé tiene su significado. Aquí se puede ver bien lo que les decía. Las calles son completamente empedradas, las construcciones coloniales y demasiados colores en todo lado. Ahora, este lugar que estamos pasando en este momento se llama la calle del comercio. Y efectivamente ahí pueden encontrar de todo. Ahí están los recuerdos, ropas, zapatos, restaurantes, de todo se encuentran por ahí. Aquí con solo el zócalo usted se da cuenta que hacía cada persona. Ahí nos encontramos al que movía la tierra, al zapatero. Esta que estamos viendo por aquí es la casa de las monjas. Ese es el símbolo de las monjas. Entonces, eso lo vuelve un pueblo bien curioso porque usted sin conocer, simplemente llegar y ver cada figura. Ya usted puede entender un poquito de historia, qué se hace en cada lugar, qué historia tiene, etcétera, etcétera. Les venía contando que aquí los zócalos cuentan historias y ahora aquí nos encontramos la máxima expresión. Este zócalo que está por aquí cuenta la historia completa del dueño de este lugar. Entonces, vean qué interesante. A grandísimos rasgos cuenta la historia de Víctor García, que es esta persona que está por aquí. Cómo él se fue buscando mejores oportunidades. Llegó a la ciudad. Ahí agarró un bus que lo llevó a Cartagena. Bellísima ciudad. Si no han visto el video de Cartagena, por aquí se los voy a dejar. Llegó a Cartagena. Cartagena trabajó, hizo sus ahorros y con esos ahorros fundó una empresa. Que esa empresa le produjo bastante dinero, el suficiente para en vez de devolverse en bus, devolverse en avión. Llegar a Río Negro. De ahí agarrar un carro y llegar hasta Guatapé. Y algo curioso es que en casi todos los zócalos está la firma de Nacho. Al parecer Nacho es el que hace los zócalos aquí en Guatapé. Este lugar de aquí es uno de los lugares más populares de Guatapé, completamente instagrameable. Y no es para menos, es que si ya este pueblito está lleno de colores, aquí está elevado a la 10. Vean qué hermoso que está. Hay como sombrillas de colores por todas partes. Además es un pasadizo donde cada local tiene un color diferente. Y es una placita lindísima. Es como un centro, ahí se pueden venir a sentar y todo. Hay restaurantes, hay ventas de souvenirs, de recuerdos. Está hermoso este lugar. Aquí en el pueblito de Guatapé me encontré algo que no había podido probar, que me recomendaron bastante aquí en Colombia. Y es la solterita. Es una galleta de harina. Tiene lecherita, que es leche condensada y trae como un tipo de flan en el centro. Vamos a entrarle, se ve bien buena. La galleta es crujiente, bastante dura. Y con lo que le ponen está dulcísima, pero está riquísima. De verdad que no me podía ir de Colombia sin probar la solterita. En algún momento tenía que pasar, señores. Y está pasando en este momento. La lluvia me persiguió a Sudamérica. Amigos, para subir, la piedra que vamos a ir a subir son aproximadamente 600 escalones o más. Necesitamos energías, necesitamos calorías. Y qué mejor para cumplir esa misión que una bandejita paisa. Ya la vimos a detalle en el video de comidas, así que se los voy a dejar por aquí si no lo han visto. Vamos a entrarle a este plato hecho por los dioses, regalado a Colombia, para irnos directo al Peñol. Por un momento me sentí como en Centroamérica. Avanzamos como 5 kilómetros y ya aquí está pegando el sol. Que hasta que quema, bichos. Y aquí estoy al frente de la piedra del Peñol. También le dicen la piedra del Peñol y creo que las dos están bien. Es este piedrón que tenemos aquí atrás. Son como 600 escalones, ya les voy a decir exactamente cuánto es. Y ya estamos, está preparado, a ver. Se encuentra usted física y mentalmente preparado. Así que vamos a entrarle a esta cuestión. Ahora sí, bichos, ya compramos la entrada. Ya tenemos todo listo para subir a la piedra del Peñol. Pero ya pregunté bien, ya me informé. Y además aquí viene un dato terror que les quiero contar. Y es que en total la piedra tiene 200 metros de altura. Son 649 escalones para llegar a la cima. Y tiene aproximadamente 65 millones de años de antigüedad. Es completamente natural. Este lugar no es artificial. Obviamente la llegada y todo se lo han acondicionado. Pero la piedra, la piedra en sí es 100% natural. Ya estaba aquí en esta zona. Pero es bien interesante porque cualquiera pensaría que este lugar natural aquí de Colombia es uno de los principales destinos turísticos del país. Cualquiera diría que es público, que es del gobierno, que es de los colombianos. Pero no. Resulta que este piedrón que está por aquí tiene dueño. A lo que dice por aquí en la historia, que de hecho viene la foto de ese señor. Me imagino yo que él tiene que ser el dueño. Él fue la primera persona en escalar la piedra del Peñol. Y la escaló creando escalones de madera. Ahora, ahorita lo que vamos a subir, eso que está por ahí, son escalones ya de cemento. Me parece que se hicieron en una grieta de la piedra. No fue como que perforaron o la dañaron. Me imagino que nada más a los lados. Pero la grieta ya estaba. No fue que se la hicieron. La cuestión es que este señor la subió en 1954. Solo él sabrá cómo lo habrá hecho. Pero me imagino que a partir de ese momento fue que se empezó a escalar oficialmente la piedra del Peñol. Así que dicho esto, ahora sí, sin más dilatación, vamos para allá arriba. Ya vamos subiendo efectivamente. Las escaleras son de cemento y son en una grieta que está en el medio de la piedra. Además estuanes porque hay unas escaleras para subir y unas escaleras para bajar. Entonces no se choca con las personas que van para abajo. Y también la entrada a este lugar vale 20 mil pesos colombianos. Son aproximadamente 6 dólares. Son increíbles las vistas que vamos teniendo. No me imagino cómo va a estar arriba. Ya llevamos 500 escalones. Estamos a 149 de estar en la cima. Pero subir no se hace tan cansado porque perfectamente pueden ir descansando. Pueden ir a su paso. Además el vistón que se va teniendo en cada escalera que se sube es increíble. Entonces vale completamente la pena. Amigos, no me había puesto a pensar, pero ya en el escalón 600, un poquito tarde, me puse a pensar en qué tan seguras pueden ser estas escaleras. ¿Sobre qué están agarradas? Tengo miedo. 649 escalones completados. Y ustedes tienen que ver esta maravilla. Y ustedes tienen que ver esta maravilla. Amigos de hecho que aquí arriba en la piedra del Peñol está bastante curioso Porque lo que nos topamos es el negocio socio Aquí arriba pueden venir por el recuerdito, por ropa Incluso hasta una birra se pueden echar aquí arriba Y vi que venden una birra que es michelada de mango No tengo idea que será eso, vamos a pedirnos una a ver a que sabe Pero está bien comercial aquí, yo creí que iba a estar más natural Pero por supuesto eso no le quita lo hermoso a este lugar, por Dios Vean el bistón, solamente subir a una piedra natural de 200 metros ya es un tour completo Pero tras de eso aquí arriba de la piedra hay vista a prácticamente un archipiélago Se podría decir creado por el hombre Porque esta represa que están viendo en este momento es artificial Eso es una represa hidroeléctrica que se creó para producir electricidad Valga la redundancia Pero el hecho de que hayan creado esta represa artificial no es lo más impresionante Lo más impresionante se los voy a contar abajo, al nivel de la tierra Pichos, esto que tenemos aquí es una cerveza michelada con mango Normalmente he probado la cerveza michelada que es nada más con limón Pero me dijeron que esto lleva limón y mango Es una perversión a la michelada pero vamos a probarla Es una perversión bastante aceptable Está buenísima la combinación de la michelada con el mango Deliciosa Es una buena manera de ponerse a hablar en arameo Yo no tomo licor pero vamos a probar Es primero el mango y... Está buena Está buena No está buena Se acepta la perversión No está muy buena pero se acepta Parece como un jengibre esa vara pero aceptado Suban aquí y pillan una de estas en este puestito acá Doña Patricia, pregunten por ella Amigos y ahora antes de bajar, antes de pasar al siguiente destino que vamos a visitar Vinimos un poquito más arriba a un mirador que hay en el mirador Y vean como se ven todas las islitas por allá abajo Amigos ahora estamos en el embalse Peñol Guatapé Esta es la represa que estábamos viendo desde allá arriba en la piedra del Peñol La que forma todas estas islitas Se podría decir que les dije que es artificial Esto es creado por el hombre para una hidroeléctrica que hay por aquí Y esta es la represa actualmente más grande de Colombia 6200 hectáreas Y este lugar es súper importante y tiene una historia muy interesante Porque justamente abajo de nosotros No sé si recuerdan que al inicio visitamos el nuevo Peñol Que tenía una iglesia en forma de piedra Pues ahí está el nuevo Peñol Porque el viejo se encuentra exactamente abajo de nosotros Le estamos pasando por encima Hace muchísimos años en 1978 Se hizo este proyecto de la hidroeléctrica Y para poder lograrlo tenían que demoler todo el pueblo que había aquí en ese momento Que era el Peñol Que ahora es el viejo Peñol Y a los ciudadanos que vivían aquí Se trasladaron para allá Y a los que no se querían trasladar para allá Le compraban la casa Para que pudieran irse a otro lugar De igual manera el pueblo no se encuentra aquí abajo Porque yo me preguntaba si estaban las casas y todo ahí Pero no Para poder llenar este lugar y que pudiera producir electricidad Tuvieron que demolerlo Entonces antes de inundar todo Demolieron el pueblo Lo único que quedó es algo que nos vamos a encontrar por aquí Por aquí no se alcanza a apreciar bastante bien Pero por allá entra el río Negro Que es el río que principalmente alimenta esta represa Que aquí lo que había era el río Nare Es este en el que estamos aquí Por allá entra y esa es el agua que ayudó a inundar todo este lugar Por ejemplo esta casa blanca que está por aquí Es la única casa que quedó del viejo Peñol Y quedó porque esa casa estaba en un alto Todo esto que vemos por aquí Y todas las islas que vimos desde arriba en la piedra Antes háganse de cuenta que eran montañas Simplemente habían valles y llanuras y de todo La represa fue lo que hizo que esto se volviera como un archipiélago Entonces esa casa blanca como estaba en un alto En aquel momento quedó intacta Actualmente es un museo si no me equivoco Y ahora este que está por aquí Es el segundo lugar que quedó del pueblito Solo quedó la casa y esta cruz que tienen por aquí Y tiene una historia muy interesante Porque resulta que antes de que se llenara toda la represa El pueblo había acordado con EPM Que son empresas públicas de Medellín Que es la empresa que es dueña de la hidroeléctrica Habían acordado que quedaran las cúpulas de la iglesia Para que cuando el nivel de la represa estuviera abajo Se viera la iglesia y se recordara donde estaba el pueblito Pues resulta que al final no lograron llegar a un acuerdo Los de EPM volaron la iglesia Se la trajeron abajo Llenaron el embalse Y años más tarde en el 83 Esto se hizo en el 78 En el 83 hubo un momento en el que Consumieron tanta agua para generar electricidad Que esto se quedó sin agua Quedó casi casi seco a un 8% Entonces el pueblo y la parroquia aprovechó para levantar esa cruz que ven por ahí Llegaron, armaron las bases, todo lo que tenían que hacer Y la levantaron para recordar en dónde estaba la plaza En dónde estaba la iglesia Y como que orientarse bien en dónde estaba el pueblito y recordarlo Y para que se hagan una idea lo profundo que está el pueblo que inundaron Esta cruz tiene 40 metros 12 fuera del agua y 28 para abajo Ahora nos están contando que incluso Pablo Escobar tenía una península aquí Esta propiedad que ven atrás mío Que en aquel momento era lo más luposo que había aquí en este lugar Le pertenecía a Pablo Escobar Algo muy curioso que nos encontramos en esta península de Pablo Escobar Es que él tenía gustos muy exóticos Entonces los árboles que hay en esta península No se ven en ninguna otra isla Ni en ningún otro terreno de los que hay aquí alrededor Porque él los traía de otros países Los traía de otras partes del mundo Incluso ahí tiene especies que son de Madagascar Amigos, ahora ojo con esta historia porque es una de las buenas Resulta que estas dos piedras que están viendo en este momento Que tienen como forma de joroba de camello Se llaman piedras del Marial Y las visitan para turismo religioso Porque ojo con lo que pasó ahí Resulta que un sacerdote aquí de esta zona En algún momento de su vida llegó a las piedras a descansar Llegó ahí Tranquilos, tranquilos que nos vamos al agua La cuestión es que el curita llegó y se recostó en las piedras Después de caminar Y se quedó dormido Y resulta que estando ahí dormido en un sueño Se le apareció la virgen Y la virgen le dijo al curita Le dijo, vea parcero El peñol va a ser devorado por un dragón azul Curita se quedó así como anonadado Me imagino yo Se fue para el pueblo y le contó a toda la congregación A toda la diócesis Que la virgen le había contado en esa piedra Que un dragón azul iba a devorar el peñol Cuando eso no se había hecho el embalse ni nada de esto Lo tacharon como de loco De ahí quién le va a creer La verdad es que está bien raro que un dragón azul se fuera a comer Un pueblo Está como, verdad Como más allá que aquí Me imagino yo Perfectamente le pudieron haber preguntado Padre, ¿usted qué consumió? Pero la cuestión es que años más tarde Cuando ya se hace el embalse EPM Hace esta hidroeléctrica E inunda absolutamente todo Sacan las primeras fotos satelitales Y se dan cuenta que el embalse tenía forma de dragón Entonces resulta que fue como una profecía Que efectivamente el dragón azul Que es lo que sería el agua en este momento Devoró el peñol Yo voy a dejarles por aquí unas fotos de satélite De cómo se ve este embalse desde arriba Para que juzguen ustedes Si tiene o no forma de dragón azul Y también como este lugar se empezó a volver tan famoso Empezó a atraer a gente con bastante dinero Que compraba islas Es similar como a las isletas de Granada En este lugar Tienen casa personas como Maluma Como J Balvin James Rodríguez Y diferentes iconos aquí de Colombia Este lugar en el que nos encontramos Es una réplica del viejo peñol Que el viejo peñol Es el pueblo al que le acabamos de pasar Literalmente por encima Que está inundado El que quedó en el embalse Esto que está por aquí Es una réplica Al menos de la placita Para que las personas que vivían ahí Hace muchísimos años puedan venir Puedan recordar cómo era el pueblo Puedan traer a los hijos Y decirles Vea así es donde vivíamos Y también para que nosotros Que no tenemos ni idea de cómo era Vengamos aquí y nos hagamos una idea Este pueblito no está habitado Es 100% turístico Aquí hay ventas Como que están armando unos puestos de más por aquí Pero definitivamente está hermoso Si vienen por este lugar Tienen que hacer una visita por aquí sí o sí Así que está bien curioso Y está bien tuanis Que nos podamos hacer aquí una idea De cómo era el viejo peñol Amigos así que finalmente Aquí con este vistón Se acaba el increíble viaje de hoy Impresionante la piedra del peñol Impresionante este embalse artificial Que crearon aquí en Colombia Espero que hayan disfrutado este viaje Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartir este video si les gustó Y nos vemos en el próximo video Pura Vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!